¿Sabes el nombre de la mujer que mató a mi hijo? Si conoces el nombre de esa mujer, dilo de una vez. Está bien, sí sé quién es esa mujer. No te voy a dar el divorcio. Aunque sea lo último que haga en esta vida, me voy a separar de ti. Tu papá es un hombre casado, Lucía. Bueno, pero no por mucho tiempo. Y si se atrevió a buscar a tu mamá, debe ser por algo muy bueno. Viste Martes.